Sobre la cancha te lleva a su sección Monarcas. El equipo tiene que estar más atento a ese tipo de detalles porque no puede ser que tan rápido nos hagan gol. Después nos hacen dos, entonces todavía era más complicado. Pero bueno, el equipo trabajó, no nos alcanzó desgraciadamente, pero hay que aprender de estos errores. Oye Ángel, ¿considas que se regaló el primer tiempo? Sí, en cierta parte. Un 2-0 donde no tuvimos prácticamente muchas llegadas. Entonces hay que trabajar eso, ser más atentos en los balones parados porque fue lo que nos afectó mucho hoy. Entonces hay que estar atentos y que nos sirva esta derrota para lo que se viene. Sobre la cancha te llevó a su sección Monarcas.